No solamente por la iluminación, la iluminación yo anoche la veía, realmente cambia completamente lo que era a lo que es, ¿no? Pero esto, guardarra y toda la... Vos viste que acá Mario se utilizaba pasar por la izquierda, por la derecha, doblaban dos camiones conjuntos para el lado de Puerta San Martín, y esto se ha cobrado muchísimos accidentes, pero también muchísimas vidas. Y la verdad que, bueno, yo celebro muchísimo esto, ¿no? Agradezco la intervención que ha tenido tanto el diputado provincial Ruy Molina como Federico Ancelini, Luca Logaldo, que lo hemos... Claro, lo hemos cansado con notas y llamado telefónico, pero acá está, ¿no? Esto es lo importante, ¿no? Cuando vos encontrás legisladores y funcionarios que te prestan el oído y las cosas se resuelven, esto se resuelve para la gente. La de Roldán y la que no es Roldán que usa transitoriamente estas rutas, que son dos rutas importantes. Yo, Luca quedaba sorprendido de la cantidad de tránsito que tiene la A012, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con todas las normas de seguridad, así que yo les agradezco a ellos la presencia, les agradezco al Gobierno Nacional las obras, porque esto por años lo hemos reclamado, pedido, no solamente la demarcación de los carriles, la iluminación, las normas de seguridad, si sobre todo la iluminación, que uno la puede ver... Anoche yo la veía y se ve todo, las variantes, se ve las colectoras de tierra, si hay un camión detenido, sin luz, todo. Y esto genera, si uno levanta la pata, genera muchísimo menos accidentes, ¿no? Y la verdad que es una alegría estar acompañando al Intendente de Roldán, a los vecinos de Roldán y de toda la zona que se ven muy beneficiados con una obra que representa muchas cosas. Primero, representa puntualmente más seguridad, más seguridad vial, más controles, pero sobre todo representa esa visión que el Presidente Mauricio Macri ha tenido de encarar el plan de obras de infraestructura más importante de la historia de nuestro país. Y hacerlo trabajando desde los tres niveles del Estado, la Nación, la provincia, los municipios, sin distinción de banderas políticas, de colores políticos, tratando de poner en el centro de la discusión de qué manera cada uno de su lugar, los diputados, los intendentes, los funcionarios nacionales, tratamos de mejorarle la vida al vecino que transita permanentemente estos lugares. Así que estamos realmente muy contentos. Diputados, porque siempre está esa puja, es potestad de la Nación, es potestad de la provincia, pero entre medio quedan los pueblos, queda la gente. Sí, el vecino te pide que trabajes en conjunto, el vecino te pide que no te pelees, que trabajes mancomunadamente, y eso es lo que tratamos de hacer a partir del 10 de diciembre. Llevando una idea de federalismo que estaba muy abandonada en el país, esto de que Santa Fe vuelva a tener un rol protagónico a la hora de recibir obras públicas, hoy inauguramos estas obras de tipo viales, el martes en Rosario firmamos un convenio para 630 viviendas, con lo cual eso habla de que Nación, provincia, municipio, estamos trabajando conjuntamente para llevar soluciones concretas a partir de obra pública. Y además, cuando haces obra pública también generás empleo, que es otra de las grandes obsesiones que nosotros tenemos. Bien como lo decían José y Roy, creo que el diálogo es una característica de nuestro gobierno, siempre lo atendimos de la mejor manera a José, y es para eso, para construir las obras, y para que la gente y los vecinos puedan tener una mejor calidad de vida. ¿Hubo una demanda por parte de un ciudadano también aquí? ¿Está enmarcado en esto también? No, la verdad, está enmarcado en que el gobierno necesita o necesitamos hacer obras también para el desarrollo del país y para que tengamos una mejor calidad de vida a todos los vecinos de todas las ciudades. Y obviamente está enmarcado también dentro del plan vial más ambicioso de la historia, que nosotros desde Vialidad vamos a construir 2.800 kilómetros de autopistas en estos cuatro años, 4.000 kilómetros de lo que nosotros llamamos ruta segura, que son una ruta con doble banquina pavimentada, con tercer carril de sobrepaso, con asfalto modificado, y aparte vamos a hacer más de 9.000 kilómetros de pavimentaciones. Y bueno, y Santa Fe no queda fuera de esto, porque la verdad Santa Fe es parte central del desarrollo de la Argentina. Bien, digo, la vieja ruta nacional número 9 y autopista también, allí está trabajando, ¿no? Sí, también vamos a hacer la 34, la 33, de Rosario a Rufino, también va a empezar de las dos puntas, vamos a hacer de Rosario a Sunchales, también autopista, vamos a hacer un nuevo proyecto de la 11 para el acceso a los puertos de Timbúes y San Martín, ruta segura de Sunchales a Taboada, también hasta Santiago del Estero, bueno, y muchas horas más, vamos a terminar con la A08, a duplicar la A012 también, así que Santa Fe va a tener muchísimas obras en estos cuatro años. Gracias.